Hola amigos de Chambito Monge, acá me encuentro con un aficionado de nuestra selecta de playa, Carlos, un gusto, mi nombre es Marcela. ¿Cómo ve usted el ambiente acá en el estadio? ¿Cuáles son sus ánimos? ¿Qué lo hizo usted venir acá a apoyar a la selección? Bueno, buenas a todos. Fíjense que el ambiente se ve bastante bien. Hay bastante aficionado ahorita, está temprano, pero esperamos que se siga sumando más personas. El ambiente está muy bonito, invitamos a las personas que todavía no han venido, pues que se acerquen. Y pues el apoyo a la selección playera siempre ha sido así, constante, ¿verdad? Entonces aprovechamos estas fechas para poder seguir apoyando. ¿Cómo ve usted eso el partido, el pronóstico? Nosotros somos un poco curiosos, nos mojamos con un pronóstico. ¿Cuáles son sus ideales para el partido? Pues pienso que va a ganar nuestra selección. La diferencia pues la debo, porque esos partidos son bien variables, ¿verdad? Pero sí, sabemos que vamos a ganar. Ahí está, muchísimas gracias por la entrevista, así que sigan pendientes acá porque venimos con más. Gracias.